Adame y Tali en riesgo, losada traiciona a Exat Lunero, Lupillo con sentido, traición y caos en la casa de los famosos. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? El día de después están teniendo un muy buen día. Yo soy Rob, este es Marisol TV, tal cual puede escuchar pues obviamente al principio pues del video, ¿no? Lo que vimos pues con la sentencia, los nominados, una verdadera locura, Tali, Adame, Carlos Gómez. Es una locura, por un lado, pues este final pues que tuvimos de película, ¿no? De Adame y Lupillo, donde Lupillo se salva y Adame está en riesgo. Mismo, misma Demi Cayo estuvo platicando de hecho con Daniela Navarro en el Realities After Dark, este que tienen después de la casa de los famosos o de Exat Lun, donde pues obviamente vimos que esta Daniela Navarro dijo que pues, como les había comentado, esto es porque llamaron mucho la atención, echaron pleito demasiado pronto, tienen que ser más cautelosos, tienen que pues dosificar la forma en la que están haciendo pues todo esto, porque llamaron demasiado la atención, o sea, Adame, Tali, ellos ganaron mucho la atención y en el caso de Ferlozada, pues que lo están llamando traidor porque nominó a un exatlonero y esto es muy raro porque pues los exatloneros, como bien dice Demi Cayo, pues son familia, ¿no? Son familia, además es muy raro, es la primera vez que veo esto, no sabía que iba a suceder de esta forma, Lupillo ahorita está siendo consentido, tenemos que actualizar obviamente las votaciones en la comunidad, Adame, Italia en específico merecen salir eliminados el lunes o no, sí o no, mis amigas, porque yo digo que dan show y es lo mismo que dijo Daniela Navarro, entonces pues todo esto pues se dio por estrategias distintas de los cuartos, es lo que les dije, se iban a ir sobre el cuarto agua, se salvó Ferlozada, pero pues traicionó a un exatlonero, entonces dijo yo me voy nominado o nomino a otro exatlonero, entonces pues bajo esa premisa pues traicionó a este Carlos, la verdad es que es una locura completa lo que estamos teniendo el día de mañana, pues también Guti tiene que tomar una elección muy fuerte, primero tiene que contar con el beneficio y pues salvar a alguien de los que estén ahí pues nominados, luego vamos a tener pues obviamente el lunes de eliminación, el domingo es de la cena de nominados, viernes de salvación, esperemos a ver a quién salvan, digo, está complicada la situación, ustedes a quién creen que van a estar salvando domingo cena de nominados y lunes pues obviamente tenemos la eliminación, el primer eliminado o primera eliminada, donde también se está hablando de Clovis que se está ahí aventando con todas las chicas, pero todo esto de este Carlos el Cañón Gómez, pues del cuarto agua que el mismo Ferlozada traicionó, es una locura, o sea, yo no sé qué es lo que vaya a estar pensando la gente de Ferlozada, pues tenemos que alcanzar encuestas en la comunidad, pues nada amigos, nos vemos luego con más información, yo soy Rob, esto es Madison TV, me despido, cuídense mucho, bye bye. Chau! 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 Chau!